Oye tu voz Muy lejos de mi vida Y tuve que llorar Después de oírte Sentí tu amor Muy cerca de mi vida Pero sentí dolor Dentro de mi alma triste Oye tu voz Muy lejos de mi vida Y tuve que llorar Después de oírte Sentí tu amor Muy cerca de mi vida Pero sentí dolor Dentro de mi alma triste Yo sé que volveremos A encontrarnos nuevamente Tenemos una cita que cumplir Y no lo va a impedir La muerte Oye tu voz Muy lejos de mi vida Y tuve que llorar Después de oírte Sentí tu amor Muy cerca de mi vida Pero sentí dolor Dentro de mi alma triste Yo sé que llorar Todo este Es una cita que llorar Y no lo va a impedir 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 Gracias por ver el video.